Tú tienes lo que me gusta a mí, la noche está perfecta para comerte Tú dime la receta y no preguntes, quiero saborearte completa Tanto pregunta, no tiene excusa, ¿cómo te gusta? Así mismo te lo haré, a mi nena le encanta el perreo Bailamos y terminamos en martilleo Que tanto pregunta, no tiene excusa, ¿cómo te gusta? Así mismo te lo haré, a mi nena le encanta el perreo Bailamos y terminamos en martilleo Venga, deja la pichadera, mamita, no te asustes Que tú sabes que no hay otro como yo que te lo hunde Chinito es el mejor que te lo hunde Con tono fluorescente, mami, apaga las luces Sorpresa cuando vela pa' temesas Fuerfa sin cesar, sin ceso, princesa Contra la cama y darte un poco de penitencia Y pa' evitar los problemas te tragan la evidencia Martillo, mami, pa' mí no hay competencia Me dicen chubaca porque soy la jodida bestia Y mami, ya está, yo quiero darte yesca Y que se me cargue la catrueca hasta que amanezca Tanto pregunta, no tiene excusa ¿Cómo te gusta? Así mismo te lo haré, a mi nena le encanta el perreo Bailamos y terminamos en martilleo Que tanto pregunta, no tiene excusa ¿Cómo te gusta? Así mismo te lo haré, a mi nena le encanta el perreo Bailamos y terminamos en martilleo Me pide fuerte pa' que la amartille sin pena De su cuerpo me apetezco desayuno, almuerzo y cena Es masoquista Y uniforma, neático, sádico, lunático Hago que rompa el sistema Ella tiene BBM y también tiene FaceTime No le damos por Wi-Fi, aunque me vaya loca Es explosiva Tocarla se siente Free Fire Me dice Black Mamba, dame más su camba Y yo primero le apago las luces Le doy media vuelta y conmigo que abuse Si te lo dieron es pa' que lo use No pregunte y dale mami ponte Y yo primero le apago las luces Le doy media vuelta y conmigo que abuse Si te lo dieron es pa' que lo use No pregunte y dale mami ponte Tú tienes lo que me gusta a mí La noche está perfecta para comer La noche está perfecta y tú también Dime la receta y no pregunte Quiero saborearte completa Tanto pregunta, no tiene excusa Cómo te gusta, así mismo te lo haré A mi nena le encanta el perreo Bailamo y terminamo en martilleo Que tanto pregunta, no tiene excusa Cómo te gusta, así mismo te lo haré A mi nena le encanta el perreo Bailamo y terminamo en martilleo Perreo del bueno Eloy Dile a Neil, si se salen fuera de la sombría Se van a mojar Desde la presidencia Eloy Is back motherfucker Una combinación inesperada Street King Tú sabes We doin' acting The Stray Cash Flyrex High Flow High Flow Si no sale mi jaca pela no es un tema Oíte I love it I love it Coming Zoom Muy fuerte P' Ustedes P' Ustedes P' Ustedes P' Ustedes